¡Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Tengo muchas sorpresas antiguas. ¿Qué? No, no te lo voy a decir. Escuche. Chicos, les tengo una sorpresa. Ah, sí. Ah, sí, es cierto. Ya me acordé de la sorpresa. Miren cómo se va a llamar el título. Hoy presentamos Los hongos están volviendo a crecer. Quizás decir los champiñones. ¡Acá! ¡Mi paquete! No, no, no. Oigan. ¡Águila! Ya te dije que me entregas ese paquete. ¿Dónde cayó? Papá, ¿qué le va a pasar al paquete? No, no va a pasar nada, hijo. Oigan, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes qué? Oigan, ese es mi paquete. Es mi paquete. Yo te lo pedí que trayeras. Pues pide tu paquete. Yo pedí hongos. Ah, hongos. Para hacer batidos. Champiñones, sí, sí. Ay, hace mucho que no crecía uno. ¡Miren! Un hongo está volviendo a crecer. Ven, Jordan. ¡Sí! ¡Sí! Chicos, ¿sí saben para qué es que crecieron las plantas? Ya casi es primavera y ya están creciendo todas las plantas. Eh, hongos también. Sí. Champiñones, perdón. Ya es la primavera aquí, ¿no? Porque ya están creciendo mucho. Aquí no es la primavera. La primavera es el 20 o 21 de marzo que viene. Bueno, eh, es el 20 o 21 de marzo. No me acuerdo. Chicos, presionen me gusta si el 20 de marzo es primavera. O si es el 21, suscríbase al canal. Ah, me creció un hongo. Bueno, chicos, continuamos en el taller. No, 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 no. Hola, Pinky Carro. Ah, hace mucho que no volví. ¡Ipa! ¡Ipa, ipa, ipa! Hace mucho que no volví aquí. ¡Ipa! ¡Ipa, ipa! Hola, Pinky Carro. ¿Listo? ¿Papupu? ¿Tayuto? No. Ah, yo te voy a mover esto. Ahora sí. Pedí mis hongos que no los roben. ¡Ipa, ipa, ipa, ipa! ¿Qué pasó? Podía chocar. Así está mejor. ¿Quieres que tenga... Bueno, no. Pinky Carro, tengo una mala noticia. ¿Qué? Iba a ser batidos, pero no para ti. ¿Para quién? Voy a hacer un puesto de batidos. ¡Ah! ¡Guau! ¿Sí puede ser también para mí? ¿Qué? Bueno, continuamos con Bebé Kister. ¿Tú sabes algunas bebidas? Sí. Una quiero. Bueno, pero solo una. Que tengo... Que tengo bien poquitos hongos. Ay, adivino. Esos hongos, este, los arrancaste del campo de hongos. Este. ¡Ah, sí! Pero antes le pediste permiso a Cristóbal y a Jordan. Que me los prestara. Sí. ¡Exactamente! Yo le pedí a Águila. Escuchen, chicos. Ságanle unos honguitos, azúcar, sal y listo. Continuamos aquí. No, 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 no. Hola, hola. ¿Dónde está Águila? Ves. Eh, ¿lo puedo atender? ¿Lo puedo atender? Sí, mi carro está averiado. Ah, ¿tu carro es de control remoto? No. Ah, es tu amigo. Lo voy a reparar. No, es mi carro para conducir. Lo voy a reparar. Eh, para dar a una hora. Pause. Una hora después. Listo. Gracias. Continuamos con Bebé XD. Hola, babu. Voy a reparar mi carro. Aquí tengo una llanta. Continuamos con Bebé XD. Porque la otra se ponchó. Ok. Continuamos con Bebé XD. Ay, al menos del muro nos llegó este tubo y al menos... ¡Qué bonitos hongos! ¿Alguien dijo hongos? Estoy listo para robarlo, pero siempre mis planes he fallado. Ok, entonces déjale y le doy la tira a Pinky Carro. ¡Pinky Carro! ¡No! Tengo que ir. ¡Vamos! ¡Pinky Carro! ¡Pero aquí no está listo! Perfecto. Conduciré en mi moto. ¿Ah? ¿Qué te pasa? No, nada. Conduce. Por favor, para las águilas, vengas. ¡Sí! Por favor, que acepten bebés. Por favor, son las puras águilas. Necesito robarlas. Desde aquí me escondo. ¡Lindos! A ver, desde aquí voy a ver. Desde aquí. O desde allá. ¡Listo! Oye, ¿qué vamos a hacer? Sí, es cierto. ¿Qué vamos a ver? ¡Ah! ¡No, no, no, no! Ya, ya. Yo soy el rey de las águilas. ¡Qué motoneta! Yo voy a vigilar el puesto. Yo voy a vigilarlo. Eso lo tomo. ¿Qué motoneta? ¿Qué motoneta? Ok, vamos. Tranquilo. Ah, conduce. Listo, el puesto ya está listo. Ok, vamos a dejarlo. Listo. Hasta que venga un cliente. Ah, conduce. Hola. Hola. Voy a querer un hongo, por favor. ¿Te pareces a mi bequiste? Vamos. Primero tengo que tomarle la temperatura, que si es mala o buena. Es mala. Verramos los hongos. No, policía. ¡Ah! ¡Ah! Deme doscientos pesos por la multa, por favor. Tenga. Ya. No ande robando hongos. Todos. Venga conmigo. ¡Vamos, águilas! ¡Huelen! ¡Porque esto está bien pesado! ¡Todas las águilas! ¡No, no, 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 no! ¡Hongos! ¡Vendemos hongos! ¡Recién plantados! No hay hongos. ¡Jordan! ¡Hongos, bebidas de honguitos, para un espíritu de hongos! ¡Hijo! ¡Con mantelado de honguito! ¡Hijo! ¡Águila va a venir por otro paquete de hongos! ¡Necesito que plantes más! ¡Claro! ¡Claro, papi! Una regadera. Hola, voy a pedir hongos, por favor. ¡Hola! Hola, estoy llevando mi segundo paquete. Porque voy a hacer muchísimas bebidas. Oye, ¿pero cómo los agarraste si no había plantado? ¡Aquí había! Papi, papi, papi. Oye, ¿los agarré? Este, los agarré de este chuelo del Vaticano. Ok. Ahorita te planto más para ti. Dos horas más tarde. Listo, papi, ya, ya. Ya crecieron. Muy bien. Ah, justo a tiempo. Ya viene Águila. Hola. Papi, ¿me puedo llevar todos los hongos? A ver, quiero ver tu cara, por favor. ¿Qué? ¿Me puedo llevar este? ¿Cuál es, eh? Sí. Este, sí, te puedes llevar todos. Oye, ¿me ayudas a montar todos los hongos del pasto? Hay mucho pasto. Yo no puedo ir en el pasto. Solo necesito la ayuda de los chicos. Por favor, díganle a los chicos qué hacer, porque yo no sé qué hacer. Pues cortar el césped. No, díganle a los chicos. Ah, chicos, ¿qué pueden hacer para ayudar a Cristóbal? ¡Verdes de arriba! ¿Verdes de arriba? ¡Ahí, como en esa estatua! ¡Ah, sí! Ok, ahora vamos a guiar a este, a Cristóbal. ¡Cristóbal! Bande, aquí estoy. Agarra esos dos hongos azules. ¿En dónde están? ¡Ahí! ¡Ah, sí! Aguila, tú los demás. Ok. Acá hay uno. Acá hay otro cubrida. ¡Nos falta uno! ¿En dónde está yo? ¡Acá está! Gracias, chicos, pues ayuda. ¡De nada! ¿Le puedo llevar todos menos tres? Sí. ¿Veinte segundos después? Y este es el último. Ten, Aguila. Fueron veinte segundos para recoger todos. Menos los tres. Oye, ¿me hace falta? Oye, a ver. Ah, déjame cuánta cantidad para hacer cien bebidas. Ok. Llevo cuarenta y cinco hongos. Cuarenta y cinco. Para hacer cien bebidas. Necesito mil hongos para hacer cien bebidas. ¡No puede ser! Bueno, apenas llevo ochocientos doce. No puede ser. ¡Qué gran cantidad de hongos! Bueno, le voy a decir a mi hijo que plante más. Mientras voy a preparar algunas bebidas. Ok. ¡Bye! ¡Bye! En el taller. ¡Wow! ¡Hola! ¡No puede ser! ¡Autógrafos! Hola. Vamos a tomar fotos. Estamos vigilando los hongos. Eh, ¿puedo coger un jugo? ¿De qué? No, no, no. Este, una nieve de... Una nieve de vainilla con hongos arriba. Por favor. Ok. Yo igual. Pero también una banada. ¿Pause? Por favor, queremos hongos. Sí, sí, hongos. No puede ser. ¡Fila! Tengo. Gracias, un hongo. Un... Yo, yo también uno, por favor. Un hongo chiquito, mediano, chiquito. Uno pequeño, por favor. Un hongo pequeño. Ok. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Pause! Cinco horas después... ¡Aquí tenemos a una gatita! La Kiri. ¿Eh? Ah, está cansada. ¡Uh! Ven. Cuidado, chicos, con los gatos que... Que rasguñan. Ah, no quieres la pelota. No se quiere estirar. Bueno. Vamos a verla. ¡Ah! Continuamos. ¿Con bebé aquí, sí? ¿Eh? ¿Y esa gatita? ¡No! ¡Tiene mucha ternura! ¿Tiene mucha ternura? ¡No! No me importa la ternura. Yo quiero ser malvada. ¡Ay! Vamos a robar... ¡Ah! ¡Hongos! Ya están arrancados. Me voy a esconder aquí. Ok, por fin ya crecieron todos los hongos. ¡Ah! ¡Vigila los, Jordan! Sí, claro. ¡Ah! ¿Qué puedo hacer? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya! ¡Ya se me olvidó! ¡Ah! Voy a vigilar. ¡Ah! Necesito algo para atrapar los hongos. ¿Qué ha... ¡Necesitas! ¡Oye, el viento! ¡Oigan, un hongo! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Va a robar todos! ¡Perfecto! ¡Lo voy a poner! ¡Y y me voy! ¡De esta los hechos! ¿20 segundos? ¡Perfecto! ¡Me lo voy a robar rápido! ¡Ah! ¡La gatita! ¡Vamos a ir con ella una vez más! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Ah! ¡Qué lindo gatito! ¡Continuamos! ¡La primera vez! ¡Ya caché los hongos! ¡Ay! ¡Grité! ¡Ya caché los hongos! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síganme, águilas! ¡Ah! ¡Bebé, Quiste! ¡No! ¡Rápido! ¡Me voy a meter en el túnel! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se atascó la bolsa! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una lluvia de hongos! ¡Miren! ¡Cayeron hongos! ¡Oh, fin! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, sí, sí! ¡Esto es el tiempo! ¡Final! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaaaaaaaaaaaaa!